¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar! ¡Vamos a rodar! ¿Por eso no tienes muelas? Pues te las muestro aunque te duela No como las muelas que has traído a esta liga Tu amistad es como tu sonrisa de mentira ¿No te he demostrado que soy tu amigo de verdad? ¿Sí? Pues deja de ganar Como dijiste con García Implorante de la Nacional De fuerza conmigo solo es que acaso eres un normal ¿Necesitas que me dejes ganar de verdad para vencerme? Pues no, pues si ya lo he hecho dos veces desde siempre También en la gol level Tumbo de vidente Y ahora en la FMS Eso sí que es inminente Porque llevas el pantalón como un profesor de spinning Tú llevas el mismo de otro color Verlo no es difícil Ok El de rapero Te pego en la cara Con este balón prisionero ¡Yeeeh!